Vamos Pacoli El botellas ¡Vamos! ¡Que despiste! ¡Moguar despiste! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Pacoli! ¡Pacoli! ¿Dónde va? ¿Yo no he matado a nadie? Pues me he metido la urti, pare ¡Vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! Eran vos, tío No eran personas Porque bueno, con mis sentimientos Joder, pisa Yo estaba súper contento Estaba súper contento Y me ha venido abajo del tiro